Amiga, ¿cómo andás? Ya te respondí tu correo con todos los datos de mi tarjeta. ¿Vos vas a hacer la reserva para la cena? Amiga, ¿de qué correo me hablas? Mirá que yo no te pedí ningún dato. ¿Cómo que no? ¿A quién le mandé toda mi información? ¿Alguna vez escuchaste esa frase que dice, fracasar no es una opción? Bueno, tal vez está un poco alejada de la realidad. El fracaso está siempre a la orden del día. ¿Qué tanto miedo le tenemos al fracaso? Realmente, no sé. Después, gracias a él, aprendemos, nos reímos, inclusive muchas veces al fracasar, sanamos. Compartiendo nuestras experiencias como un modo terapéutico. Que tire la primera piedra la persona que nunca haya tenido un fracasito digital. Soy Araceli Ramírez y en este episodio te compartiré tres historias que giran en torno al concepto de phishing. Phishing. ¿Qué es? ¿Alguna vez escuchaste hablar de phishing? ¿Por qué suena a pescado encerrado? Del mismo modo que los pescadores lanzan redes para pescar peces, los fishers lanzan emails o mensajes falsos en el mar de internet para cazar información personal de sus potenciales víctimas. Una manera moderna de las estafas de siempre. Los fracasitos digitales no distinguen edad, clase social o género. La única manera eficiente para combatirlos es la educación digital. Por eso, en nuestro episodio de hoy hablamos de phishing. Al difundir historias reales, podemos aprender de ellas. Este es el caso de Marta. Una mujer que podría ser mi mamá o tu tía. Me llamaron, ¿verdad? Me llamaron y me llamaron por mi nombre y ahí lo llamé, me sorprendí. Si bien las técnicas de engaño son diversas, en general existe un patrón común. Los fishers o pescadores de información suelen aprovecharse de sus víctimas en momentos de extrema necesidad, jugando con sus esperanzas y emociones. Y de la parte que la voz de la persona que te llama es una voz tipo curepisada, ¿verdad? Muy del estilo de Tigo, ¿verdad? De cuando ellos te llaman para ofrecerte algún plan. Entonces, me había dicho si yo hace tiempo que tenía Tigo y yo le dije que sí. Y me dijo, ¿y Tigo te regaló alguna vez algo? Jamás en mi vida me ha regalado nada. Entonces, me dijo, bueno, esta es la oportunidad que te vamos a regalar algo. Entonces, yo ya feliz de la vida porque ya iba a ligar. Entonces, me dijo, ¿soles usar girostigos? Y le dije, claro que sí, sí uso girostigos. Entonces, me dijo, entonces, ahora nosotros te vamos a triplicar. Vos vas a depositar en tu billetera y nosotros te vamos a triplicar. Yo ya me sentí re feliz, ¿verdad? Ya veía todos los millones a mi alrededor como Tío Rico ya estaba, re millonaria. Entonces, justo en ese momento yo había tenido un, tenía un 500 mil. Entonces, me fui a depositar. Girostigo es una opción que brinda la compañía telefónica Tigo para que personas que no están bancarizadas puedan transferir dinero desde su celular depositando el monto a otro teléfono. En un país como Paraguay, donde mucha gente no puede acceder a una cuenta bancaria, suele ser la salida más simple para resolver ciertas necesidades. Y sin dudas, se trata de una de las principales causas para que personas malintencionadas se aprovechen de la situación. Tal y como le pasó a Marta. Entonces, yo me fui y cargué los 500 mil. Marta se acercó al lugar donde solía hacer sus cargas, a su billetera digital, bajo la promesa que no solo ella, sino también su amiga, la persona que manejaba el local de Girostigo, iba a recibir un premio. Entonces, yo vine. Me dijo, no le digas nada a tu cabina porque nosotros le vamos a premiar. Entonces, yo me fui y cuando venía, ya me volvieron a llamar y me dijeron si me podían, si quería, podía depositar un millón, un millón 500. Entonces, yo le dije, ¿cómo yo voy a depositar si yo no tengo esa cantidad de plata? Le dije, ¿verdad? Me dijo, no, no, no. Nosotros vamos a hacer una prueba, nomás vamos a hacer. Me dijo, ¿verdad? Una prueba. Eso no va a llegar a tu billetera, me dijo. Ah, bueno, pero no le digas nada y mantén tu teléfono abierto para ver lo que yo le decía a la chica, ¿verdad? ¿Y cómo procedieron para robar sus datos y así hacerse con la plata? Marta nos cuenta en detalle los métodos que utilizan estos estafadores digitales. Entonces, te vamos a llamar nosotros en la línea baja. Me llamaron en la línea baja y me dijo, tenés tu teléfono ahí y sí. Entonces, bueno, vas a marcar un número, me dijo, vas a marcar tu, ponés tu contraseña. Pero yo en ningún momento le dije mi contraseña. Claro, si yo estaba cambiando mi contraseña. Entonces, me dijo, ponés tu contraseña. Yo puse mi contraseña y me dijo, ahora vas a poner este número. Y yo puse ese número. Ese va a ser tu código cuando vos recibas el premio o cuando la cabina también va a recibir supuestamente el premio. Yo feliz de la vida estaba, feliz, feliz. Entonces, me fui otra vez nuevamente a la cabina con mi teléfono abierto. Llegué y le dije que necesitaba cargar mi... ¿Y cuánto era? Marta me dijo, y quiero un millón doscientos, un millón quinientos más. Bueno, al instante me carga y yo miro y ¡pam! Ya llega el teléfono. Y ahí me asusté, ¿verdad? Cuando llegó a mi billetera. Entonces, yo le dije, pero Lore, este no tiene que llegar. Le dije yo, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué? Eña Marta me dijo ella. Y porque me dijeron para que cargue. Y ahí me dijo, Dios mío, ¿ya Marta? Eso es una estafa. Te estafaron. No puede ser. Y después yo le llamé y, hola, hola, hola. Ya no me contestaron. Ya no me contestaron. Y ya enseguida quiso hacer anular eso. Y ya sacaron el dinero. El robo de datos no solo se da a través del celular. Otro método común de phishing es el envío de mensajes de correo electrónico. Así fue como le estafaron a Jaime. Un chico joven que podría ser cualquiera de nuestros amigos. Incluso nosotras mismas. Hace un par de meses estuve de viaje en el extranjero y sufrí un asalto. En ese asalto me roban ciertos elementos, entre ellos mi celular. Eso pasó el último día en el cual yo estaba en este viaje. Y tenía que volverme a Paraguay en unas horas próximas a haber sufrido esto. Y, bueno, me quedo sin celular. Regreso al país. Me voy a dormir. Ni siquiera había procesado todo lo que había pasado. Y al día siguiente me despierto y reviso mi mail. Y veo que tengo un mail en el cual me notifican de que se había encontrado mi... Bueno, tenía un iPhone que al final tenía la opción de poder encontrar el aparato o de poder buscar el aparato. Y eso estaba encendido. Al día siguiente recibo un mail en el cual me notifican de que se había encontrado la ubicación. En eso accedo a este mail. Era un mail completamente verídico en el cual se tenía toda la... O sea, se tenía... Era un mail, arroba Apple. Tenía toda la información que un mail de Apple tiene normalmente. Y en eso me va pidiendo una serie de informaciones que yo voy proveyendo, entre ellos, Mi usuario, mi contraseña, para poder ingresar al iCloud, ¿verdad? En eso me doy cuenta de que uno de los pasos en los cuales me solicitan información, me están pidiendo información para poder acceder al celular en sí. Y yo automáticamente, sin haber pensado, doy esa información. Doy la información para poder acceder al celular. Luego de un par de minutos me doy cuenta de lo que había pasado y digo, Espera un poco. Esto no... Esto yo no tengo que pasar en... O sea, no tengo que proveer esta información. Es la primera vez que proveo esta información para encontrar la ubicación de mi celular. Y ahí empiezo a revisar con mayor detalle el mail y los pasos que seguí para poder encontrar el celular. Y ahí me doy cuenta, por ejemplo, de que al final, abajo en el mail, las oficinas de Apple estaban en Dublín, Irlanda. Entonces ahí como que ya me llamó un poquito la atención que justo de Dublín me llegué a este mail. No tenía tanto sentido, me parecía en mi cabeza. No sé, Apple estaba en California. Entonces como que eso era de dónde me iban a estar enviando ese mail. Luego empiezo a revisar con aún mayor detalle y me doy cuenta de que... De que la dirección del mail terminaba... Era Apple.cz. O sea, tenía las siglas así como P-I Paraguay, C-Z-E, República Checa. Y ahí me empiezo a desesperar, pero al mismo tiempo reír. Fue bastante raro. Pero me doy cuenta de que efectivamente caí en un phishing scam, ¿verdad? Y ahí me empiezo a desesperar y digo, acabo de comprometer todos mis datos personales. Ese celular lo tenía hace ya un par de años. Entonces tenía, no sé, más de 7000 fotos. Tenía acceso a todas mis redes sociales, a mi mail de trabajo, a todo. A todo lo que uno normalmente hace con el celular. Yo acabé de comprometer todos esos datos, ¿verdad? Empiezo a desesperarme realmente. Y toda esa mañana me paso cambiando todas las contraseñas de todas las redes sociales. Y nada, fue una experiencia muy rara. Gracias a la vida no pasó absolutamente nada con esa información ni nada. Tampoco es como que uno tiene una idea de que, no sé, en mi caso yo no tenía nada comprometedor o nada que era ultra secreto o confidencial o secreto de Estado ni nada de eso. Pero sí, es un momento en el cual me sentí muy vulnerado. Y después de muchos días recién pude como procesar todo lo que había pasado, me sentí con muchísima culpa. Me sentí con, ¿cómo es que, no sé, yo tengo 33 años, supuestamente tengo ciertos elementos, me educaron bien. Entonces, ¿cómo es que puedo caer en algo así tan básico? Entonces, esa era la idea que tenía en mente todo el tiempo, ¿verdad? Y luego procesando con amigos, con gente, bueno, obviamente mucha gente se burló de lo que pasó, pero al fin y al cabo me di cuenta de que le puede pasar a cualquiera. Y la gente que había enviado este mail y había accedido a todas mis redes o a mi celular, era la misma gente que me había asaltado. O sea, esta gente que me había robado, despojado el celular, me había enviado ese mail, no sé cómo, y habían podido desbloquear el celular. Como dice Jaime, hoy le tocó a él, pero cualquiera puede ser víctima de phishing. No hay un único perfil para ser estafado o estafada en medios digitales. Finalmente, la tía Gladys nos cuenta su historia. Hola para todos. Yo para muchos soy la tía Gladys. Soy de Paraguay, específicamente de Villarrica. Esta historia que les voy a contar es una experiencia no muy agradable, pero experiencia al fin. Luego de la muerte de su marido, Gladys empezó a frecuentar las redes sociales para pasar el rato. Encontrar consuelo. Y así entré en Facebook y pedían amistades al cual yo accedía a gente conocida y algunos no tanto. Y a extraños nunca la acepté. Pero me llamó la atención el pedido de amistad de un señor muy apuesto. Y tenía ya edad. Me pidió amistad y yo la acepté. Y hablamos primero en Messenger. Y así de cosas casuales. Y luego me dio un número para agregarle en el WhatsApp. Allí nuestra conversación fue más fluida. Hablamos mucho. Mucho, mucho hablamos. Él me contó que era un soldado estadounidense. Que estaba en misión por Irak. No me acuerdo en este momento el nombre de la ciudad o el lugar donde él estaba. No me acuerdo en este momento. Me dijo que tenía 64 años. Que era viudo. Que su esposa había fallecido de cáncer de mama. Hacía 5 años. Y que no tenía hijos. Y que en 5 años él nunca volvió a tener ninguna pareja. Y que se entregó totalmente al ejército. Los Fishers se aprovechan del estado vulnerable de sus víctimas. Esto, sumado a la poca educación digital, es lo que garantiza el éxito de una estafa. Me dijo que se puso en Facebook porque estaba muy solo. Y quería encontrar a alguien para hacer amistad que no sea de su entorno familiar. Porque hacía ya casi 3 años que él estaba allí. Y me dijo que buscando así en el Facebook me vio. Y que vio mi mirada y que era una mirada encantadora. Y así bla, 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 bla. Me dijo muchas cosas lindas. Y me preguntó muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Cuántos hijos tengo? Todo me preguntó. Y yo le contaba. Él era muy gentil. Muy educado. Y me mandaba flores, músicas en el WhatsApp. Todas músicas de amor me mandaban. De todo me prometió. Y me dijo que me comprendía. Y porque yo sentía todavía dolor por la muerte de mi esposo. Pero que él ya se fue y que ya no va a venir nunca más. Y hasta a veces oraba por él y todo. Demasiado. Era simpático. Ahora me da risa. Y me dijo que entonces viajaría a Paraguay. Para conocernos. Porque en un mes terminaría su misión en Irak. Y entonces él iba a venir a conocerle a mi familia. Y conocerme a mí. Y conocer mi país. Generar vínculos afectivos a través de redes sociales es una práctica muy común para cautivar a las futuras víctimas de estafa. Incluso, muchas veces, los estafadores roban identidades y perfiles para no ser rastreados. Y no sé cómo decir. Yo no estaba enamorada. Pero sí me gustaba muchísimo. Porque demasiado bien me trataba. Y como dije, era muy gentil. Y él me insistía mucho en que quería ser mi esposo. Y que no quería solo para tener sexo. Sino quería que seamos compañeros. Y que haríamos todo lo que a mí me gustaba. En fin. Me bajó el mundo a mis pies. De todo me prometió. Viajes, autos, lideros, cariño. Buen trato. Bueno, de todo me prometió. Y que él vendría a Paraguay. Pero según él, yo sería su esposa. Y que como tal tenía un secreto que confiarme. Ahí me dijo que él tenía un maletín de dólares. Que quería enviarme antes de venir al Paraguay. Para que yo le guardara acá en mi casa. Que el maletín que me iba a mandar tenía lleno de dólares. Y que era el maletín con el dinero que él había ganado en sus tres años de misión ahí en Irán. Y que quería mandarme por medio de una compañía. Y esa compañía iba a hacer llegar hasta la embajada en Paraguay. Y que la embajada se encargaría de traerme hasta mi domicilio. En el auto diplomático. Imagínate todo lo que iba a hacer. Y ahí yo tuve, ya dudé. Tuve una cierta desconfianza. Porque demasiado lo ya era. Demasiado lo era. Y ahí él me dio un link para comunicarme con la compañía que transportaría el famoso maletín. Hice lo que me indicó. Y tomaron todos mis datos ahí. Porque supuestamente vendría a mi nombre. Que inconsciente yo también darle toditos mis datos. ¿Quién sabe para qué? Por lo mejor usan ahora. Digo nomás yo. Pero antes yo le había preguntado. ¿Por qué no hacía todo esto? Vía banco. Y ahí él me dijo. Me dio una explicación rara. Que ni traté de entender. Porque ya sabía que algo estaba mal. Y seguí el juego. Al segundo día de esta comunicación con la compañía. Me llaman desde Chipre. El mensajero que debía traer el maletín. Supuestamente hasta la embajada en Paraguay. A decirme urgente que tengo que depositar 8 mil dólares. O de lo contrario perderían el vuelo y el maletín. Le contesté que no tengo nada que ver. ¿Por qué no le llamaba al general Max Anderson se llamaba? A los pocos minutos me llama el supuesto general este. Y me dijo que si no podía hacer el favor de prestarle ese dinero. Y entonces le dije que él debería poner esa plata. Me dijo que no tenía. Que estaba todo en el maletín. Y cómo le dije yo. Y para tu pasaje y gastos para venir hasta acá, hasta Paraguay. Y él me dijo que cuando yo tenga el maletín sacara todo lo que yo quisiera. Que podía usar todos los dólares. Que podía, pero que por favor le ponga esos 8 mil dólares. Y le dije que no, que no tengo. Y ahí me dijo que le pida a mi gente, que preste, que le vamos a devolver todo. Le dije que no, que de ninguna manera. Que él era un estafador. De todo le dije. La violencia digital no es otra cosa que la manifestación de la violencia que vivimos día a día en el mundo real. En internet. Una práctica antigua que se ajusta al ecosistema digital. Ya sea en redes sociales, aplicaciones o correos electrónicos. Nuevas plataformas para reproducir viejos problemas. Si fuiste víctima o conoces a alguien que fue víctima de un caso similar, te recomendamos que puedas registrar este tipo de estafas. Si te animás, te invitamos a que nos compartas sobre tu experiencia a través de un audio a nuestro canal de WhatsApp. Más 595-992-265-790. Y de paso, también agréganos a tus contactos para recibir toda nuestra información de primera mano. Esta serie fue una producción realizada por Araceli Ramírez y Florencia Flores. Para Radio Cyber Feminista de TEDIC Paraguay. Para más información, puedes visitar nuestro sitio web. Fracasitos Digitales está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento Compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra. Incluyendo fines comerciales. Siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!